carril va para la izquierda, lo mando hacia la derecha va para la izquierda, lo mando a la derecha va para la izquierda salga el carril por el lado izquierdo, jala mucho para la izquierda, jala mucho para la izquierda en los carriles de la derecha puede ser un poco menos, por lo que decía he notado que los carriles de la derecha tienen una pequeña tal vez inclinación que le ayuda a corregir el defecto pero en general, jala a la izquierda voy aquí en un carril de la derecha pero todavía el carro jala hacia la izquierda y va para la izquierda voy a corregirlo si no me voy encima del carro que tengo aquí aquí al lado a ver más o menos centrado mantiene, se mantiene finalmente él quiere coger hacia la izquierda y coge hacia la izquierda definitivamente coge hacia la izquierda los carriles de la derecha un poco menos pero igual finalmente la tendencia es siempre hacia la izquierda muy rara vez hacia la derecha ahora para la izquierda me toca corregirlo ahora para la izquierda me toca corregirlo lo corrijo nuevamente voy a mandar totalmente a la derecha más para la izquierda más para la derecha él insiste para la izquierda él insiste no insiste el carro su carro puede dar la curva en el freeway por su sola tendencia él puede dar la curva en el freeway mire él da la curva en el freeway sin hacerle nada la curva jala muchísimo para la izquierda incluso puede dar la curva en el freeway qué más puede que jala hacia la izquierda pero eso nunca pasa para la derecha nunca pasa para la derecha si llego a hacer el experimento aquí me salgo porque él se va para la izquierda él nunca va a dar una curva hacia la derecha como lo acaba de hacer hacia la izquierda es una ilusión cuando la curva del freeway el solo nunca sucede hacia la derecha aquí voy centrado me voy para la izquierda siempre se va para la izquierda se está manteniendo no, ahí va para la izquierda ahí va para la izquierda es una ilusión cuando siento que se mantiene será que se mantiene será que se mantiene finalmente coge hacia la izquierda mire ahí va hacia la izquierda ahí va hacia la izquierda lo corrijo hacia la derecha tarde o temprano termina yéndose para la izquierda hasta el grado de que se vuelve incómodo y como pues es una tendencia pues es una tendencia pues notoria el 95% del tiempo estoy teniendo que corregir el problema lo que se hace pues descansón para la izquierda vamos para la izquierda vamos para la izquierda lo pongo para la derecha y ahí vamos para la izquierda otra vez mire como para la izquierda incluso la curva hay una curva ya va para salir del carril si lo dejo tomando para la derecha incluso vamos para la curva del fregué Hay una zona recta, hay una zona más o menos recta, lo empujo para la derecha, lo empujo para la derecha y él se va para la izquierda, muy notoriamente porque este es un carro de la izquierda donde el efecto es más notorio, en los carros de la derecha es notorio aunque no tanto, pero sigue siendo notorio, un carro aquí a la derecha, aquí que debería ser, ahora viene la curva, se ve bastante recta, ahí vamos para la izquierda, lo corrijo a ver, ahí lo trato de colocar en el centro, cuando yo lo trato de colocar en el centro me toca hacer fuerza hacia la derecha, si no de inmediatamente se va, aquí se está yendo para la izquierda, lo enderezo, vuelve para la izquierda, lo enderezo, vuelve para la izquierda, lo enderezo, vuelve para la izquierda y llegó la curva, yo pienso que es suficiente ilustración, muchas gracias, muchas gracias por su atención al presente experimento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.